¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a Plataforma SB, este espacio de discusión y análisis. Antes de comenzar quisiera agradecer la interacción de los usuarios en redes sociales, que siempre retroalimentan, que comentan, que hablan sobre lo que aquí se discute, sobre lo que aquí exponemos. Créannos que estas nuevas sensibilidades que nacen a través de las redes sociales, estas nuevas mediaciones a través de los mensajes, son enriquecedoras para el debate y para la reflexión y de alguna u otra manera también alimentan el discurso, alimentan también la posibilidad de analizar a profundidad este tipo de temáticas. Agradezco bastante también la presencia en redes sociales de personas que desde Estados Unidos o de otras partes del mundo, salvadoreños en el exterior, nos siguen y que de alguna manera también son un apoyo fundamental para darle cierta validez a lo que aquí hacemos, a lo que aquí discutimos. Soy Erick Rivera y como saben todos los miércoles estoy a la misma hora. En esta ocasión voy a tocar un tema que de alguna manera, no es que me ponga mal pues, pero de alguna forma me llama a una especie de reflexión, yo diría una reflexión negativa, en el sentido de que no encuentro de alguna forma algo de lo cual podría destacar o algo que podría equilibrar un tanto la argumentación. Hablo principalmente de las declaraciones y también de las acciones del diputado Ricardo Velázquez Parker del Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Este diputado, famoso ya por algunas cuestiones como salir de vaquero en la televisión, famoso también por algunas agresiones que más adelante vamos a señalar, presentó una propuesta de reforma al Código Electoral en los artículos 151 y 152 de dicho código. Lo que pretende realmente Velázquez Parker con esta reforma es hacer que los candidatos a la presidencia de la república tengan por obligación que demostrar instrucción notoria. ¿Qué es esto de instrucción notoria? Hay que tomar en cuenta dos factores. Primero, el que tiene que ver con qué consideramos por instrucción y segundo, qué es lo que consideramos por educación formal. Yo creo que Velázquez Parker quizá ha confundido un tanto los términos, pero en general lo que él busca es que la persona que vaya a convertirse en presidenta de la república y la que se vaya a convertir también en vicepresidenta de la república tengan un título, tengan un cartón, eso es lo que a él le importa. Y no solamente eso, sino que a través de esta reforma él deja clara cuál es su visión de la política porque en lo que se lee en la reforma parece claro que lo que él quisiera o lo que él ve como un sumum de la política salvadoreña, como indispensable para un líder, es que haya estudiado economía. Vamos a decir muchas cosas en relación a esto que ha hecho Ricardo Velázquez Parker y que ha levantado cierto polvo en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Lamentablemente, yo voy a seguir levantando polvo porque voy a seguir hablando sobre el tema, pero digo lamentablemente porque creo que debido a lo que ha hecho Velázquez Parker en el pasado reciente sobre los derechos humanos y otras cuestiones de no muy grata recordación, no deberíamos darle tanto espacio a discutir cosas que de alguna manera son absurdas de parte de este diputado. Ricardo Velázquez Parker olvida que ya en la constitución de la república, en el artículo 151, coincidentemente el mismo número que en el código electoral, ya hay algunas características que deberían, ya hay explícitas algunas características que debería tener el presidente de la república. Voy a leer el artículo 151 de la constitución que dice lo siguiente. Para ser elegido presidente de la república se requiere ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña del estado seglar mayor de 30 años de edad, de moralidad e instrucción notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, que se pierden por ejemplo cuando hay una condena y que de alguna forma la persona sigue poseyendo derechos humanos, pero sus derechos ciudadanos les son cortados mientras dure la condena. También dice la constitución que haber sido o haberlo estado de ser ciudadano los últimos seis años y estar afiliado a uno de los partidos políticos. Si Velázquez Parque realmente quisiera hacer algo serio sobre el tema, sobre esto de imponer la obligatoriedad de la educación formal, de tener un cartón, de haber cumplido una carrera, quizá lo primero que debería entender es que tiene ese freno constitucional. Ese freno que de alguna forma ya se sentó, no una, sino que un par de veces jurisprudencia al respecto y por lo cual la búsqueda de una reforma al código electoral entraría en contradicción con este hecho. Yo no quiero que se malentienda, yo no estoy diciendo que cualquiera puede ser presidente y que no importa que no tenga educación formal, que no importa que no tenga una carrera, que no tenga un título. No estoy tampoco denigrando, digamos, a aquellos que sí lo tienen, solo en función de otros que, pues, por una u otra forma, por una u otra razón, perdón, no han podido acceder a la educación universitaria. No estoy queriendo decir nada de eso. Lo que estoy poniendo en cuestión es una especie de intereses ocultos o intereses, podría decir yo, de alguna forma, intereses vulgares de parte de Ricardo Velázquez Parker para hacer notar, de cierta manera, o hacer mucho más clara, digamos, la carrera o cuáles son las características profesionales de uno de los candidatos. No dudo de que esta búsqueda, esta reforma, vaya dirigida hacia la candidatura de Nayib Bukele, pues, quien, como todos sabemos, de entre los tres candidatos o cuatro candidatos a la presidencia de la república, es al que más se le cuestiona, pues, su pasado académico. Es decir, yo no estoy diciendo que lo que Velázquez Parker carezca de sentido, lo que estoy diciendo es que hay una clara intencionalidad y que, además, riñe con este precepto constitucional. Hay otras cosas que decir al respecto. Primero, no solamente el hecho de tener una instrucción formal significa que una persona vaya a ser un buen líder de la nación. Recordemos el caso de Francisco Flores Pérez, presidente de la república de 1999 a 2004, bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista. Francisco Flores cursó estudios de leyes, de filosofía, de desarrollo económico. Estudió en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿verdad? Estudió también en California, estudió en Oxford, etc. ¿Fue realmente Francisco Flores el arquetipo de líder que esta nación necesita? ¿O fue Francisco Flores un presidente del cual nos podamos sentir orgullosos, sabiendo lo que después sucedió respecto de cómo desvió fondos que iban para damnificados de los terremotos, sabiendo también la creación o el manejo de la partida secreta, que al igual que Elías Antonio Saca, también de Arena, lo hizo de una manera oscura? Conociendo ese pasado de Francisco Flores y conociendo además que él en la asamblea legislativa prácticamente aceptó que el dinero no se utilizaba como se debía, no se utilizaba con la probabilidad adecuada de esos fondos de Teigón. ¿Podemos decir que Francisco Flores fue un gran líder? Quizá en la mente de Ricardo Velázquez Parker sí, ¿verdad? Porque como podemos ver lo que a él le interesa es que tenga un título, que tenga una trayectoria académica y que además de eso, esas dos características de un diploma o de un cartón ya le brindan a la persona cierta moralidad notoria, cierta instrucción notoria. Otra cuestión que habría que decir que resulta paradójico en el sentido de lo que plantea Ricardo Velázquez Parker es que la Constitución habla también de moralidad notoria, no solamente de instrucción notoria, sino que de moralidad notoria. Pregunto yo, ¿es notoria la moralidad, la buena conducta, la ética de Ricardo Velázquez Parker? ¿Es notoria su conducta respecto de los derechos humanos? ¿Es notoria su conducta respecto de la educación sexual que tanta falta le hace a este país? ¿Resulta de alguna forma risible escuchar a Ricardo Velázquez Parker pedir instrucción notoria, ¿verdad? Pedir además un requisito para la función pública que, como ya dijimos, son cuestiones que riñen con la Constitución y que de alguna manera son absurdas, pero resulta un tanto risible que él, precisamente él, Ricardo Velázquez Parker, una persona que cometió una agresión hace un par de años contra un camarógrafo de un canal de televisión. Una persona, un funcionario que se ha paseado frente a las cámaras, frente a la seguridad del presidente con una pistola debajo de su saco, como si viviéramos en otra época, en una época, no sé, de forajidos, del viejo oeste, pues, con esas ridiculeces, una persona que hace el ridículo como el gran macho en los comerciales de televisión de su campaña. Resulta paradójico también que Ricardo Velázquez Parker hable de instrucción, hable de este tipo de cuestiones cuando hace poco lo que hizo fue generar bochorno nacional cuando señalaba, entre otras cosas, que el salario que tiene el diputado en El Salvador es uno de los peores o quizá el peor del área, ¿verdad? Y que de alguna forma se quejaba de que nadie le daba las gracias por su trabajo. Es ese tipo de funcionarios el que queremos. Ese tipo de diputados son los que de alguna forma nosotros en este país nos merecemos. ¿Cómo es posible ahora que Ricardo Velázquez Parker con esa trayectoria, con ese nivel tan burdo de presentar este tipo de reformas o de presentar este tipo de cambios que él quiere dentro de la sociedad o dentro de la política, haya sido el mismo Velázquez Parker que consuetudinariamente ha venido con acciones de violencia simbólica, no solamente en lo que ya dijimos, con una pistola, con agresiones físicas a un camarógrafo, por lo cual incluso él se disculpó, sino que también en aspectos más puntuales sobre una búsqueda que hizo de una reforma a la penalización del aborto en El Salvador. En este país desde 1998 el aborto es penado absolutamente en todas sus manifestaciones y eso hace, de alguna manera nos convierte en uno de los países más oscuros en materia penal sobre el aborto y sobre los derechos de las mujeres pobres en el país. Muchas mujeres están en penales sufriendo por este tipo de delitos, ¿verdad? Pero él obvia muchas cosas respecto del tema. Obvia, por ejemplo, la pobreza de estas mujeres. Obvia, además, los vacíos de ley. No hay una adecuada prueba científica cuando las acusadas de aborto van a los jueces. Y a pesar de conocer el entorno bajo el cual se mueve el tema del aborto, ¿verdad? Que principalmente daña los derechos de la mujer, Velázquez Parker promovió una reforma que en lugar de ablandar las penas hacía que las penas pasaran a décadas, a décadas de cárcel para estas mujeres. Yo no sé qué más puedo decir de Velázquez Parker, únicamente que lamento que en este país haya políticos como él, ¿verdad? Lamento que en este país haya políticos que les faltan, no sé, dedos de frente, por decirlo de alguna manera. Yo no soy una persona sin instrucción académica y eso se lo debo al esfuerzo de mis padres, a mi esfuerzo personal, se lo debo también a las personas dentro del entorno académico que me han apoyado. Pero eso no significa que yo me pueda poner como un ejemplo respecto de lo que vaya a hacerse en cuanto a la función pública. Si él tuvo las posibilidades de estudiar tanto como yo, pues eso es una cosa. Pero en este país, en este país, ni siquiera el 18 o el 20% de los jóvenes pueden acceder a educación formal. Velázquez Parker además deja de lado otro tipo de líderes, líderes sindicales, líderes obreros, deja de lado también posibilidades de realización de otra forma. Y no solamente eso, casi que está apartando a todas las carreras excepto a quienes hayan estudiado economía. Aquí no puede haber para Velázquez Parker quizás un buen sociólogo presidente, un filósofo presidente. No, solo el asunto económico. Eso se llama ideologización capitalista. Ideologización respecto de la vida, respecto de lo que él entiende por política y una ideologización que lo único que hace es hacer que sus planteamientos sean o se vean ante la luz pública cada vez más estúpidos. Cada reforma que él intenta llevar a la población resulta un tanto más estúpida. No sé cuál va a ser la próxima, pero supongo que va a ser más estúpida que la que acaba de presentar. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.